Están en sintonía ahora con Bermuda Rap Reggaeton tu y yo para que salgan de dudas Salimos duros y ahora sienten la presión aguda Hablan de promo y música, tenemos la más dura Hola mi gente, bienvenidos a Rap Reggaeton tu y yo Y estamos acá a la parte atrás del patio Vamos a romper rápidamente con las noticias Ahora mismo lo que se está regando en las redes sociales Es que el cantante, el trapero Bad Bunny, la coneja es homosexual Honestamente yo no puedo decir que sea gay o bisexual Pero vamos a mostrar algunas fotos y especiales Vamos a empezar con las que él se tiró recientemente Donde sale con las uñas pintadas aquí Ya tuviste mi gente varias fotos donde él sale con sus uñas pintadas Pero les voy a mostrar ahora otras fotos más Para que ustedes vean por qué la controversia Últimamente Bad Bunny está cambiando su imagen De momento lo que él proyecta en sus canciones No se está reflejando con su imagen Que él está demostrando en sus redes sociales Porque en su música el hombre habla De que él parte chochita De que él come culito De que él se va al putero Esto y aquello Y aparenta que es un Un fucking hombre alfa Level un millón Y que el mismo Saiyan Goku Le tiene que besar los pies Y no puede con él Pero eso es en sus canciones Pero en su vida personal Sí siempre se ha traído su preferencia sexual Al caso como que él es homosexual o bisexual Siempre han habido muchos rumores sobre él Pero algo que con el pasar del tiempo Estamos viendo que la imagen de trapero Se está volviendo a una imagen más como O metrosexual Ok Pero vamos a mostrarle aquí Miren esta foto Mira que chulita la condena Mira que puta Mira que puta La madona del fucking género Aquí vemos a él Con su Con rosita Vemos sus pantalones Rostos Carajo Honestamente no sé qué puñeta Le está pasando a Bad Bunny Y vamos a seguir mostrando aquí otras fotos Un poco extrañas Ustedes saben que esta foto Pues es el beso de J Balvin Y tanto por ahí Honestamente mi gente Yo no sé si Bad Bunny Es homosexual o no Si Bad Bunny Le gusta Que lo pongan a cagar para adentro O le gusta Coger por el culo A ya él Honestamente A ustedes tampoco Les debe de interesar Si él es gay O bisexual Para apoyar su música Porque al final de cuentas Al artista se apoya Por el talento musical Y porque a usted le gusta la música Que el artista traiga No deberían de apoyarlo O dejarlo de apoyar Por su preferencia sexual No sean cabrones No sean chorros De hijo de puta Honestamente Si el hombre es straight Si el hombre es homosexual Si el hombre es bisexual Eso es problema de él Al final de cuentas Apoyen a los fucking artistas Por su música Por su contenido de letra Y si a ti te gusta La música de Bad Bunny No importa que sea La puta más grande No importa que sea La fucking Madonna del género Ok Al final de cuentas Ese culo Este Bad Bunny Y si él lo quiere dar Puñetas No te pongas celoso Si el hombre quiere Coger por el culo Honestamente Yo no estoy diciendo Que el hombre sea gay Porque ni me importa Si es gay o no Pero La imagen de Bad Bunny Poco a poco Se le está escapando Pero al final de cuentas Esa es su vida Y lo que él quiere hacer Con ella No debería de afectarte a ti Al final de cuentas Si te gusta la música De Bad Bunny Sea straight Sea gay Como quiera Si te gusta Apoya su música Y se acabó Si te gusta este video Por favor Lo canta el puñeta Regálame un fucking like Suben todos los likes Y un besito Para todas esas muchachas Que siempre sintonizan Al show de rap Reggaetón Tú y yo Hoy estamos afuera Déjame saber Si te gustó El formato de hoy Que aunque si Se están captando Los ruidos De afuera Y de la calle Si te gustan Podría hacer más videos Aquí solamente estoy tratando Para ver diferentes Puntos de vista De los que ven Mi show Aquí en YouTube Y muchas gracias a ustedes Así que por favor Regalen el like Comente Suscrívese Para que reciban Entre 4 a 5 videos Semanales Todo lo relacionado Con el género humano Y no te olvides De seguirme en Instagram Como rapreggaetón Tú y yo Y ahora sí Mi gente Nos vemos En el próximo Pao ¡Gracias!